Gracias Enrique Vázquez por este informe a esta hora de la mañana y más que en ese en directo. No es una película de terror, es la realidad de los mercados capitalinos. En ese sector, en la quinta avenida de Comayagüela, está el periodista Denis Andino. ¿Quién nos informa? ¿Cómo ha amanecido? Adelante Denis. Buenos días, bueno, amanecido completamente sucia la capital, Ariela. Buenos días, feliz año 2020 a todos los televidentes, oyentes de Hable Como Habla a esta hora de la mañana. Decirles que producto de esta cantidad de basura que se ha registrado ya de manera masiva, estamos viendo imágenes de la actividad que desarrolla la Alcaldía Municipal del Distrito Central en relación a estas actividades de limpieza. Miren ustedes, le mostramos imágenes también de cómo amaneció el centro de la ciudad y también atestada de basura, pero producto de esta actividad, ya los miembros de la Alcaldía, Dago me acompaña, quien es el coordinador de estos operativos de limpieza, Dago, inundada de basura en los mercados y la ciudad. Inundada completamente, año con año, siempre miramos la misma situación, a pesar de que nosotros hacemos un fuerte trabajo a lo largo de todo este año. El año pasado también, sí, andamos 300 personas de las microempresas de barrido en turno hoy. También tenemos un fuerte operativo en lo que es el zonal Belén, otro mercado que también produce bastante basura y como puede ver, la quinta, la sexta y la séptima están inundadas completamente de desechos. Esperamos que el día de hoy andemos alrededor de las 100 toneladas de basura al terminar la jornada, recolectadas hacia el relleno sanitario. Regularmente cada año son esta cantidad 100 toneladas de basura. 100 toneladas de basura, increíble, porque después dicen los vendedores que no venden, pero esto es producto de todas las ventas que ellos han hecho a lo largo de todos estos días, que no se ha podido hacer un aseo completo porque la gran cantidad de gente no lo deja, pero aquí estamos el día de hoy para dejar totalmente limpio todos estos mercados y dejar evitadas las calles lo más pronto posible. ¿Todas las avenidas serán limpiadas? ¿El casco histórico también? Porque miramos volquetas, tractoras aquí colaborando para dejar limpia la ciudad. Ya, ya, el casco histórico de Comayagüel y el casco histórico de Tegucigalpa ya están las cuadrillas trabajando. Esperamos que, como le digo, a eso de las 12 ya estemos ya las avenidas totalmente limpias para que ya puedan transitar los vehículos con normalidad. Y como le digo, andamos bastante equipo, andamos tres retros, andamos seis volquetas y un comprimidor que también estamos utilizando para poder despejar las zonas lo más rápido posible. ¿Qué es lo más complicado de este proceso de limpieza, Dagoberto? Porque aquí se encuentra toda clase de desechos. Bueno, aquí hay una gran diferencia porque en la séptima avenida podemos decir que podemos encontrar desechos de fruta, de verduras y lo que es la quinta avenida en bolsa, cartón, más desechos sólidos, más livianos. Nos encontramos con cerros de basura que les prendieron fuego. ¿Esto es peligroso también, Dago? Sí, peligroso porque estamos en la zona de los mercados y todo lo que está aquí es inflamable. Acuérdese que aquí hay papel, hay cartón, hay ropa. Entonces tenemos que tener el cuidado. Ya mandamos a hacer una inspección en la parte de arriba debido a que ya nos avisaron de que estaban metiéndole fuego a los bultos de basura. Pero bueno, aquí estamos para solventar esto lo más rápido posible. Gracias, Dago. Muy amable. Siempre todos los primeros de enero, el 1 de enero, Dago, en esta actividad. En realidad, miren estos cerros de basura y así todas las avenidas de Comayagüela se han amanecido completamente llenos de basura y esta es la actividad que desarrollan las actividades o la Alcaldía Municipal del Distrito Central y todas las cuadrillas de las microempresas de Barrido que son las que están desarrollando esta actividad de limpieza. Allá en el fondo también hay rastro. Vaya, amigo, venga, salúdame. Quiero saludar a mi familia Villanueva, a la colonia Villanueva, sector 2. Familia de los Rivera, de los Ramírez. Un saludo a todos los que estoy vivo. Pasé un año feliz y estoy con ustedes. Un saludo a todos, Eduardo Abandonado, Pablo Matamoros y ustedes, que los conozco donde viví en Zapote Norte. Así es. Yo lo conozco cuando era Zapote. ¿Desde que era chiquito? Claro que sí, yo siempre lo recuerdo. Yo me alegro salir con ustedes. Bueno. Una foto que hay para las cámaras de HSS de Colón, el 3 de mayo. Bueno, saludos también a toda la gente del 3 de mayo. Amigos, me despido de esta transmisión con imágenes de Alejandro Irías. Vamos a continuar nosotros en esta labor titánica de llevar informaciones de lo que sucede aquí en la ciudad capital. Por supuesto, Tegucigalpico, Mayagüela, las incidencias que se pueden registrar en los próximos minutos. Voy con ustedes, Ariela. Rina Leal, buenos días, feliz año 2020.